¿Qué tal mis buenos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles algunas de las experiencias vividas en el pasado mes de marzo. Este mes ha coincidido con buena parte de la cuaresma. Por ello, a lo largo de este tiempo, se propusieron retiros, adoraciones, viacrucis, celebraciones penitenciales y lexios divinas, con el fin de acercarnos más a Dios y ser más sensibles a nuestro prójimo. El 7 de marzo tuvimos un momento para convivir y pasear como comunidad. A lo largo del mes, compartí algunas charlas con el Ministerio de Niños María Auxiliadora y con los grupos Epre de la Parroquia Divina Providencia y JUS de la Parroquia San Juan Bosco. Para reflexionar sobre la vocación misionera y la opción por el migrante, el 13 de marzo tuvimos la oportunidad de ver un documental titulado No Estoy en Venta. Les compartiré el enlace en la descripción. En este video se presenta la labor pastoral que realizan los salesianos en Porto Novo, ante el tráfico infantil que se da en la zona. Y el 14 se nos compartió la experiencia que realizan los salesianos en las fronteras de México con las personas que tratan de llegar a los Estados Unidos. El 22 de marzo festejamos el cumpleaños de nuestro hermano Ramiro Y el 26 colaboramos con la venta de pupusas que organizó la categoría Fud Bosco para seguir atendiendo a más niños y jóvenes. También hemos empezado a ensayar la obra de teatro que pronto presentaremos. Luego les daré más detalles. Me despido de ustedes. Agradeciendo sus oraciones, les deseo desde ya una bendecida Semana Santa y una alegre Pascua de Resurrección.